Me piden conjunto de solución D, entonces vamos a guardar 3 en A, vamos a guardar 7 en B, vamos a guardar un sexto en C y vamos a guardar 1 sobre 14 en D Y vamos a hacer la ecuación, solo que en lugar de aquí vamos a poner ABCD, entonces logaritmo de 4A más 2 menos logaritmo de 2A Alfa 2.4 log de 2, entonces me va a dar 0.36 y 1.20 por lo tanto no puede ser la correcta Con B, me va a dar 0.33 y 1.20 por lo tanto no es la correcta Con C, me va a dar 0.90 y 1.20, tampoco es la correcta Y con D, 1.20 y 1.20 por lo tanto la opción D va a ser la opción correcta Gracias por ver el video